59 millones de euros para generar 12.000 puestos de trabajo. El último Consejo de Gobierno tiene un marcado carácter laboral. El Ejecutivo aprueba una nueva convocatoria del Plan Extraordinario de Empleo, fruto, asegura la consejera, de una cooperación entre instituciones y que tiene dos enfoques, por una parte social y por otra de contratación empresarial. Patricia Franco adelanta que la aportación de estas ayudas aumentarán un 8% en relación a la anterior convocatoria para adaptarse, dice, a la subida del salario mínimo interprofesional, llegando a los 4.950 euros, o lo que es lo mismo, 27,5 euros al día, durante 180 días, o lo que es lo mismo, los seis meses, una cuantía que aumenta en los pueblos menores de 1.000 habitantes. Los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, la ayuda que recibirán por parte del Gobierno regional y las diputaciones provinciales será de 5.250 euros, una media de 29,17 euros al día. El plazo se amplía hasta en marzo de 2018 y de los puestos de trabajo que están asignados, el 25% de las platas se destinarán para personas que estén dentro del Plan de Renta Básica. Bueno, el 25% en lo que respecta a esta convocatoria del Plan de Empleo, estamos hablando de 12.000 contratos, el 25% pues serían 3.000 contratos, que de alguna forma estamos reservando para ese Plan de Garantía de Rentas. Por otra parte, el Consejo también modifica el decreto del contrato joven, en el que invertirán 8 millones de euros para garantizar contratos de formación y aprendizaje, el relevo o los contratos indefinidos entre los jóvenes y mujeres víctimas de la violencia de género. Esto quiere decir que cualquier empresa que quiera contratar a un joven en la modalidad de contrato de formación y aprendizaje o contrato puente y en práctica va a tener una ayuda por contrato del Gobierno regional de 5.140 euros. En el caso de las transformaciones a contratos indefinidos, las ayudas serán de 5.300 euros. Estos contratos serán de 12 meses y los del Plan Extraordinario serán de 6 meses. Entre ambos se destinarán 68 millones de euros con los que se pretende llegar a 13.500 personas.